Salgamos de nuestro trabajo para ir a nuestros hogares por la razón siguiente. Ellos quieren que uno aborde un vehículo que tiene que pagar dos pasajes para llegar hasta donde uno se dirige. ¿Por qué? Porque esas guaguas no van hasta Barrio Nuevo. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, vivimos a una perdida Barrio Nuevo. Todo el mundo cuando llega el teleférico dobla a la izquierda en más de un 90%. Ellos quieren que uno se monte en la guagua y ahí coja otro transporte. Entonces no puede ser posible que si la guagua no nos llevan a nosotros hasta nuestro destino, Bueno, la situación que se ha provocado aquí es que el señor presidente, el director del ITRAN y Hugo Vera dijeron que íbamos a poder trabajar en más comunidad, es decir, sin problema. Y tenemos desde la otra semana, desde el lunes santo, que nos están cogiendo las unidades de nuestro trabajo y a cada uno de los choferes se le está poniendo una multa de 30 mil pesos, de lo cual en ninguno podemos disponer de eso. Miren cómo están los pasajeros que van hacia Barrio Nuevo.